Hoy toca hablar de música o más bien de cómo se forman los músicos porque hoy vamos a ver cómo es el día a día en el Conservatorio de Ceuta. Javier Bernal es el director del Conservatorio de Ceuta. Hola Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en uno de los conservatorios además más antiguos de España. Sin duda, así es. Es un detalle desconocido por la gran mayoría de la ciudadanía de Ceuta, pero es cierto, el Conservatorio data del año 32, bueno en el 32 se creó como, se fundó como una escuela municipal de música, la fundó el músico militar Ángel García Ruiz, que bueno todos lo conocemos como el compositor del himno de Ceuta. Fue un músico militar, comandante de la banda de la legión y bueno pues este señor comenzó esta aventura de forma altruista totalmente. Fue un grupo de profesores que entendían que era una carencia importante cultural en la ciudad y tomaron esa decisión. En el año 33 se oficializó el centro y ya en el 35 se hizo cargo el estado, con lo cual es un conservatorio muy antiguo, muy antiguo como, bueno pues si no me fallan los números, pero andamos sobre los 90 años probablemente. Ahora vuelve a ser un conservatorio profesional municipal porque pasó otra vez a manos del ayuntamiento y bueno pues como digo pues llevamos toda la vida prácticamente. Hola, soy Ezequiel, soy contrabajista y soy profesor en el Conservatorio de Ceuta. ¿Y cómo es dar clase en el Conservatorio de Ceuta? Pues la verdad es que es una experiencia muy bonita porque aquí en el Conservatorio de Ceuta tenemos un ambiente muy familiar y bueno también el trato con el alumnado, con los niños. También es muy bonito ver cómo poco a poco van evolucionando, van desarrollando capacidades. También aquí en el Conservatorio lo que vemos y me gusta mucho es que les les ayuda a desarrollar muchas las capacidades, por ejemplo la creatividad, la inteligencia emocional, la memoria, el trabajo con compañeros en las asignaturas grupales. En el paso del tiempo se ve como gradualmente van desarrollando esas capacidades y con una sola disciplina como la la música son capaces de aprender muchísimas cosas. ¿Cómo se organiza, cómo se gestiona? Sí, bueno, la gestión no es nada fácil aunque lo parezca porque se juntan los problemas académicos con los administrativos porque somos una especie de híbrido. Realmente académicamente nos dirige el Ministerio, Dirección Provincial. A nivel administrativo dependemos totalmente de la ciudad, por eso digo que somos como un híbrido. Y bueno, pues las enseñanzas, como he dicho antes, es un conservatorio profesional que se divide en dos grados. Son las enseñanzas elementales que son los cuatro primeros cursos que todas las asignaturas tienen los mismos cursos. Son cuatro años elemental y luego pasamos al profesional que son seis años, de primero hasta sexto de profesional, que luego más tarde pues ya no podemos continuar el estudio aquí, ya automáticamente para actuar el superior hay que salir de la península. Pero bueno, hay muchos alumnos que se atreven y finalmente lo consiguen, terminan haciendo el superior y se hacen músicos, claro. Bueno, yo soy Cristina, soy profesora de piano. Llevo pues toda, vamos, una vida dando clases de piano casi 30 años. Y bueno, es mi profesión y me encanta. Me encanta el contacto con los alumnos, me encanta enseñar desde primero, me encantan todos los niveles, o sea que disfruto muchísimo con mi trabajo. ¿Cómo es trabajar en el conservatorio? Es fantástico, tenemos un conservatorio pequeñito, nos conocemos todos, hay un ambiente muy cordial y muy saludable y es maravilloso que los chiquillos y las chiquillas entren sin saber nada y al final pues tengan casi una profesión, porque muchos alumnos de aquí se están dedicando después a enseñar y a dar conciertos, o sea que es un orgullo trabajar para un conservatorio tan antiguo como es el nuestro. Aquí no terminan de ser músicos, pero sí empiezan. Sí, sus comienzos son aquí y bueno, sí, por qué no decirlo, son músicos. Yo considero a todos los alumnos músicos de mayor o menor nivel, pero cuando terminan su grado profesional salen elementos de cuidado, son bastante buenos. Hay nivel, hay nivel. Estamos muy orgullosos del centro de nuestros niños, por supuesto. Pues yo soy Laura Ribeiro, profesora de música, en concreto de lenguaje musical del Conservatorio Profesional de nuestra ciudad. ¿Y cómo es ser profesora en el Conservatorio? Pues ser profesora en el Conservatorio es todo un lujo y un privilegio, la verdad, porque la música ya de por sí es una maravilla y la enseñanza musical yo creo que es aún más, más bonito. Vamos a ponernos de pie porque ya sabéis que de pie todos cantamos mucho mejor. Do, re, mi, fa, sol cansado estoy de solfear y no poder llegar al do. Las clases se dividen en dos grupos, en grupos individuales y grupos colectivos. A ver, las clases mayormente son clases prácticas individuales, en la cual los profesores interactuamos con nuestros alumnos de forma individual y luego, dependiendo del curso, bueno, todas las clases tienen sus clases colectivas que son las clases de lenguaje musical. En un principio, cuando se comienzan los estudios, pues solamente los chavales de primero, solamente tienen su clase individual y la clase de grupo de lenguaje musical, conforme se va avanzando ya en segundo, en segundo de elemental ya entra la asignatura de coro. Y luego ya en profesional, pues sí, dependiendo de la asignatura, pues hay muchísimas vertientes, como puede ser música de cámara, armonía, acompañamiento, qué digo yo, pues conjunto, clases colectivas, historia, análisis, fundamento de composición, en fin, todo un mundo, todo un mundo. Y además, aunque el conservatorio sí que esté enfocado más a los niños, hemos visto que hay clases, hay aulas en las que conviven niños muy pequeños con personas adultas dando la misma clase. Cierto, así es. Esta cuestión se ha dado, se ha dado, surge y efectivamente en las clases, pues nos encontramos personas adultas con crío. La manera de gestionarlo, bueno, es todo un reto, obviamente, porque el nivel de madurez, obviamente, no es el mismo de un chaval de ocho años a una persona adulta. Pero, bueno, al final hay una buena combinación ahí, los profesores saben hacer su trabajo muy bien y, finalmente, el resultado es espectacular y la verdad es que se crea un ambiente increíble, es muy interesante. Hola, soy Mari Carmen León y trabajo en el Conservatorio Profesional Municipal de Música y doy clases de piano de hace ya 31 años. ¿Qué te voy a contar? Es mi profesión. Soy afortunada en trabajar verdaderamente en lo que me gusta. Entonces, bueno, para mí se me hace fácil y es lo que me gusta mi profesión, está claro. Depende del alumnado, tenemos todo tipo de alumnado, ¿vale? En el que, bueno, que depende de las aptitudes de cada niño, pues depende de la docencia también mucho. Y ya para terminar te voy a hacer la misma pregunta que de hecho a todos tus compañeros los que hemos estado viendo por aquí. ¿Cómo es trabajar en el Conservatorio de Ceuta? Bueno, para mí es una experiencia increíble, muy especial. Supone a nivel personal todo un reto. Desde pequeñito he mamado la música porque en casa siempre había instrumentos de música. Mi padre era un gran melómano, me enseñó mucho, me enseñó a amar la música y lo que menos me pude yo imaginar que el día de mañana pues iba a terminar en un centro como este, en Ceuta, que además es la ciudad natal de mis padres. Yo no soy de aquí, yo soy de Málaga, pero bueno, me considero a todas luces caballas al cien por cien por tema familiar y por lógicamente laboral. Y sí, es todo un orgullo y una satisfacción increíble poder estar aquí y más al frente al día de hoy del centro. Muy orgulloso, sinceramente. Gracias. Gracias por ver el video